Saludos, soy la doctora Nancy Abrobáez, bibliotecario jefe de la Biblioteca Ángel Quintero Alfaro, mejor conocida como la de Estudios Generales. ¿Estuviste un año encerrado en tu casa tomando clases virtuales? ¿Extrañaste tus experiencias de prepa? Pues te invitamos a que vengas a vivir esos momentos que perdiste de tu primer año de estudios en tu Biblioteca de Estudios Generales, donde tenemos espacios de estudio agradables, salones grupales, fotocopiadoras, centro de cómputos y lo más importante, encontrarte con tus amigos estudiantes. Aquí te esperamos en la Biblioteca de Estudios Generales. ¡Conéctate con el sistema de bibliotecas! ¡Te esperamos!